hay más de 5 mil personas esperando es según investigaciones en músico cubano más escuchado de zongo la maya los carnavales no han fluido bien pero cándido fabre es realmente un fenómeno me siento feliz de saber que la gente me quiere la gente me aclama y sabe que soy recíproco soy de pueblo porque soy del pueblo vengo del pueblo y al pueblo hoy fabre lleva años con tubi music pero no hay disco nuevo llegará al fin otro fonograma ahora en estos días ya está saliendo en el mercado europeo es un nuevo disco donde vienen muchos temas bien interesantes entre ellos un son que sabe muy a la tierra nuestra santiaguera san luis que se llama hallacas de san luis también viene un tema dedicado a mi mamá no lloro y canto entre otras cosas nuevas que por supuesto es un tema que le hice a juan formel a raíz de su desaparición física se llama en una carta de papá a cándido lo persiguen las polémicas hace muy poco se hablaba de problemas con las contrataciones he visto muchas personas todas las orquestas tienen derecho a estar pero a veces eso que le llaman giras nacionales usted dice a quien mandaron por giras nacionales te mandaron lo que más vale y brilla de la música cubana no te mandan a alguien que no le gusta el pueblo y aunque esa gente merecen trabajo pero giras nacionales se creó para eso para llevar a los territorios las orquestas de alta convocatoria que no siempre podían estar y pero yo no espero por giras nacionales hace unos años el oriente contaba con orquestas que estremecían el país hoy el asunto es diferente fabré no teme a opinar sobre el tema yo creo que no solamente oriente lo que pasa que los que radican fundamentalmente en la habana tienen la suerte de estar a cada rato en uno u otro programa televisivo donde reiteran vídeos donde te dan oportunidades de estar y la gente a veces como te ve te crees pero te das cuenta que llegas a algunos lugares donde están estos que siempre están en los medios y tú dices que pasa que no tienen pueblo que pasa que no tienen público siempre es poco el tiempo para conversar con cándido fabré lo dejamos y sube a la tarima canta una dos tres cuatro piezas sigue hasta que amanece así es este sonero del pueblo un auténtico cubano que pide córranse ahí o habla de la cena del familión y siempre bien puesto su sombrero de yaray rogelio ramos domínguez sistema informativo de la televisión cubana